¡Fuera Petro! 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 Estos fueron los gritos que se escucharon en el concierto de Karol G que se hizo en la ciudad de Medellín y al parecer como que se están volviendo muy de costumbre en distintos eventos y lugares los cánticos de Fuera Petro. Recordemos que esto empezó fue en Barranquilla en el partido de Colombia y Brasil donde estaba la familia de Gustavo Petro presenciando el partido donde hay un video por ahí que aparece la hija menor Antonella que insulta a alguno de los hinchas. De aquí para adelante mis amigos han venido cánticos en Paraguay, también hubo en Medellín en los partidos de fútbol internacional y América y también en el campín entre Millonarios y Medellín. Yo pensaba que de pronto estos cánticos solamente se estaban viendo en eventos deportivos pero mis amigos también en conciertos se está viendo este tipo de cánticos que va en contra del presidente Gustavo Petro. Y lo que no comprendo mis amigos es porque el presidente se da la molestia de contestar a todas estas críticas y burlas que le hacen en las redes sociales acá por ejemplo está contestando este tweet en son de risa y diciendo que no pudieron prender el estadio claro que si apenas estaban empezando los cánticos en ese momento presidente. El presidente como que le preocupa mucho a esto y como que también le molesta así que presidente usted tiene que tolerar estas baitas. Está comprobado que definitivamente al presidente no le gusta quedarse con vuelto ajeno y que a pesar de ser una figura pública le arde mucho que hable mal de él cuando realmente el presidente debe ser tolerante a estas vainas. Al final la artista Karol G no mencionó para nada ningún tema político porque pienso que eso estaba como que de sobra realmente y al final la gente se olvidó del Fuera Petro y disfrutó el concierto claro que después al final del concierto siguieron los cánticos déjame tus comentarios y suscríbete a mi canal dale like a este video y nos vemos en el próximo video ¿Sabes cuál es el significado de los diferentes sonidos de una ambulancia? ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.